Un, dos, tres. Y en este momento se abre y sale y fluye el agua. 25 familias del barrio Las Flores de Jiquilisco a partir de hoy ya cuentan con el servicio de agua potable en sus casas. El proyecto se ejecutó por la alcaldía de la ciudad en convenio con ANDA. Es incomprensible el hecho de que en el área urbana, en los sectores aledaños al casco, todavía hay gente que no tiene agua potable, entonces nosotros hemos emprendido la ruta de conseguir proyectos de agua potable para la gente de los barrios, ya que alrededor de 80 comunidades rurales tienen agua potable, entonces es inconseguible que el sector urbano esté sin temor de agua y otros servicios. Por eso hoy estamos inaugurando este proyecto y la próxima semana vamos a inaugurar este proyecto más de agua potable. En el proyecto se invirtieron 14 mil dólares y había sido gestionada por la comunidad desde hace dos años. Pero ahora los beneficiados reaccionan satisfechos porque ya cuentan con el vital líquido. Yo creo que todas las 25 familias que hemos sido beneficiadas con este proyecto nos sentimos agradecidos con Dios y con el profesor y su consejo porque ha sido una realidad. Yo digo en esta mañana lo que él decía es una realidad, es de esperar, no es de apresurarse porque todo lleva un propósito, lleva un proceso y en esta mañana se está dando lo que muchos años pues nosotros tuvimos esperando y ahora se va a hacer esta inauguración. Además de esta inauguración el alcalde también le entregó materiales de construcción a la cooperativa de lácteos de la comunidad de La Noria. Se le va a entregar láminas en Calum, se le va a entregar hierro, tubo PVC, cemento porque ellos tienen también otro proyecto en su comunidad de tal forma que ya tendrán el lugar donde van a procesar ellos el queso, el requesón todo lo que se está haciendo en la comunidad. En esta entrega la alcaldía invirtió aproximadamente mil dólares y también se entregaron uniformes deportivos. Informa para Noticieros Sucesos, Janet Perdomo. Gracias.